...está todo quemado, así que no nos encontramos mucho con tanta vegetación. Pero acá, por este zumo, lo que hacemos es llevar la pala... ...llevar la pala lo más al fondo posible, levantamos así... Acá hay bastante material. Voy a dar la vuelta para que puedan ver el material. En este caso hay bastante tierra, ¿ven? Más abajo nos encontramos con otra situación. Probablemente con tres piedritas. Yo no levanto el pala del todo, solamente les quería mostrar cómo está la tierra acá. Lo que hago normalmente es llevar el corte a 45 grados, o en toda la... ¿sí? Y levantar. Si querés ponemos un chiquito. Bueno, si hay plantas muy pequeñitas, lo que hacemos... Vamos a ponerle a dos plantas. ¿Vieron que se llama una sonrisa? Sí. Entonces ponemos una de cada lado. Es como... Son pequeñitas. Cuando se hace... Fue puro. Cuando saque la pala, no me tape toda la planta. Sino que queden un par de yemitas y de hojas afuera. Entonces yo les acomodo ahí. La compañera saca. Y ahora... No hay bolsas. No hay bolsas. Me tengo que asegurar de que estén bien plantadas, de que no queden huecos alrededor de las plantitas. Entonces una vez que le acomodo todo el filtro alrededor, termino pisando. Esta parte del pisado, chicos, es re importante, porque necesitamos que hagan...